práctica 1 parte 3 script de agente y primeras variables esta es la tercera parte del vídeo de la práctica 1 de sistemas multiagente script mínimo de agente voy a crear la clase del agente en la carpeta student script botón derecho del ratón create y luego c sharp script y escribo el nombre sin extensión xxx subrayado agente 1 en tu caso otra vez cambia el apodo tiene que ser el mismo nombre exactamente mayúsculas y minúsculas que el de la clase de agente que se utiliza en el script de equipo voy a proceder de la misma forma doble clic sobre el archivo para abrirlo en visual estudio puedo consultar en la guía de programación el apartado código ejemplo de agente cambio la clase base por issr subrayado agent los métodos obligatorios tienen los mismos nombres que los que aquí aparecen pero los borro para poner los tipos correctos son una función que se lanza al comienzo start y una corrutina update que se activa de forma periódica para los eventos síncronos public override void start retorno y me crea el método derivado que por defecto llama la clase base quito esta llamada porque no sirve para nada voy a poner un mensaje en la consola debug.logformat retorno paréntesis comillas los parámetros de formato los pongo entre llaves 0 para el primero dos puntos comienza como argumento pongo coma myself el objeto que representa ese agente punto name esto hará que la gente escriba su nombre al comenzar y el texto dos puntos comienza el otro método es update public override update retorno borro también la llamada la clase base este tipo y enumerator representa una corrutina es como un thread construido con una función que devuelve control constantemente con una sentencia que utiliza la palabra reservada yield le pongo un bucle infinito while paréntesis true llaves voy a poner que este hilo duerma durante medio segundo esto se hace con yield return new wait for seconds paréntesis 0.5 f f para indicar que es un número de tipo float punto y coma esto es una llamada otra corrutina de espera de tiempo comentario en este punto generaremos un evento de tiempo que vamos a completar la siguiente práctica compilación y ejecución salvamos todo y volvemos a unity debe compilar sin errores para que se ejecute en el juego nuestro código de agentes el script de equipo correspondiente a esa gente debe estar asociado al gestor eso ya lo hicimos antes y el seleccionar gestor vemos que se ha añadido como componente si lanzamos el juego pulsando play vemos que la ventana de cena una vez arranca aparece el agente en donde habíamos puesto el marcador vemos las instrucciones del juego entre para comenzar y separa los controles pulso c y vemos que sólo nos deja elegir a lo que enfoca la cámara pulsamos enter y el juego comienza no ocurre nada pues el agente no reacciona a ningún evento ni realiza ninguna acción pulsando la tecla m podemos cambiar a la vista superior como un mapa que nos muestra todo el patio de juego con g y a cambiamos de enfocar a la meta o entre los agentes que haya de eso lo sirve si hay dos equipos pulsamos pausa para que nos acabe el tiempo si pulsamos bajo la ventana game podemos hacer visible la consola que nos muestra los mensajes escritos desde el código en este caso sólo temas de inicialización y nuestro mensaje al empezar el agente seleccionamos como nos pide el guión el agente de la jerarquía en mi caso se llama xxxx0 en el tuyo tendrá tu apodo seguido de cero en la ventana inspector vemos los atributos de la gente es bastante complejo pero en particular nos interesan los atributos en agent descriptor que debe quedar expandido myself el objeto que representa al propio agente gripped object el objeto que ha agarrado en este caso ninguno aún sensible objects una lista de los objetos que percibe la gente dentro de su campo visual podemos ver que son dos es una lista el primer elemento y el segundo la piedra pequeña y la meta para el juego vamos a hacer que la gente coja la piedra lleve la meta de forma muy sencilla pero eso será en el siguiente vídeo